El sector de salubridad y servicio en la EPI está un día grande en la cacicultura y hace entrega de los resultados de cada clase y cada mucha que se ha hecho aquí. Cacicultura queda en la estrella mirando cada día y un estrella y un mes y más que habría el resultado para hacerse seguir en su vida. Docente del sector de salubridad y servicio está orgulloso de cada mucha que hace el esfuerzo para hacer la EPI exitosamente. El sector de salubridad es muy bueno. Tenemos un gran candidato a graduar. Tenemos 5 estudiantes en nuestra unidad y tenemos más que 100 estudiantes a graduar en total en nuestra unidad. En nuestra unidad tenemos 5 estudiantes y en total de 5 estudiantes tenemos un total de 110 estudiantes graduados. Naturalmente nos queremos 100% graduados, pero si no es el caso. El año está muy bueno y por la nota que mucho no es el esfuerzo más y ha logrado más, aunque no está todo el estudiante en la escuela, pero está satisfecho con el resultado. No está satisfecho. No está satisfecho. Lo más satisfecho si turno estudiante a Slag, pero es uno que no a Slag, no tiene algún conan para acabar y otro año que Dios que lo no acaba. Es uno que sí a graduar me quiere desejar un poco éxito si no ha decidido ir a trabajar o si no ha decidido seguir estudiar en Holanda o en la universidad aquí en Aruba. Nos tenemos 5 estudiantes diferentes estudiantes, por lo cual nos tiene que verplegkundige, verzorgende, nos tiene que ver el trabajo de nivel 4 y nivel 3 y apotheca de asistente. El evento está para uno bonita y grande de Casa y Cultura y con cada joven que suba el escenario ha siente una estrella de verdad. Nos docentes, que están encargados en actividades en la universidad, tienen que ver el trabajo de la clase y cultura, pero sobre el tema de la estrella, los artísticos, así que los estudiantes tienen que ver el trabajo de la escuela, los estudiantes tienen que ver el trabajo de la escuela y nos tenemos que disfrutar un momento con nosotros. A mi quer desejar un hop y éxito de una carrera, si no ha escogido para trabajar o estudiar, ver, hop y hop y hop y éxito de un ensayo. La noticia de la noche, Emily Hudson. ¡Gracias por ver el trabajo de la naturaleza y estudiantes en el sector de salud y servicios para seguir atrás de un sueño para lograr una profesión desde allá! ¡Gracias por ver el trabajo de la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza y la naturaleza y estudiantes aquí!